Hola amigos y amigas, somos los Choros del Canasto y queremos presentarles nuestro programa que se llama Callequeando con los Choros en donde vamos a ir subiendo videos de lo que fue nuestro DVD para que los vayan disfrutando y vayamos difundiendo estas canciones así que los dejamos invitados para que nos visiten y vayamos interactuando con esto que es parte de nuestra historia nuestros lindos tres años de historia Junto con las canciones vienen introducciones que dan detalles exclusivos de la grabación del DVD los chascarros y detalles también de las canciones bueno y con esto queremos ya hacer un punto aparte con respecto a los tres años que llevamos como grupo con el lanzamiento de nuestro disco, de nuestro DVD y ya para empezar a mostrar lo que es nuestro nuevo disco que se llama Manto Latinoamericano así que ya sabes, acompañados todos los domingos dale me gusta, comparte y comenta entre tus amigos porque esto es Callequeando con los Choros sin riqueza nos curamos con las hierbas el canto que no nace es un poema de la calle el canto de la historia hecho raíces en mi tierra el canto que no nace es un poema de la calle Manto Latinoamericano